El lunes pasado, perdón, Cristina, recibió en el salón Eva Perón de la Casa Rosada a un grupo de 50 sindicalistas, opositores a Hugo Moyano en la CGT. Son los que la prensa llama los gordos, o sea, los nuevos aliados de Cristina para desbancar a Moyano. Lo que yo te contaba en el monólogo, la CGT va al carce. En el tel que sigue vas a ver cómo viven, cómo construyeron su poder, sus fortunas, sus escándalos y sus causas judiciales. Mirá, son Gerardo Martínez de la UOCRA, Jorge Omar Viviani de los taxistas, José Luis Ligieri de Obras Sanitarias, Armando Cavalieri del Sindicato de Comercio, Oscar Lescano de Luz y Fuerza, José Pedraza de la Unión Ferroviaria, y también vas a ver cómo vive Moyano, el líder reelecto de la Contra, de la CGT a Zopardo. Cuestión de peso en la CGT. Ahí lo tenés. Entonces, ¿cómo andan todos? ¿Bien? Bueno, me alegro mucho. En esta historia hay representantes y representados. Bueno, me llamo Hugo Ricardo Ríos, vivo caminando y girando la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y mensualmente, en un promedio más o menos, porque los lunes y martes varía, 5.000 pesos más o menos, por medio. Me llamo Aníbal Olazar, tengo 38 años, hace 20 años que trabajo en la construcción. Arriba de los 4.500 pesos por mes. Yo soy Aaron, Aaron Encinas, trabajo acá en la línea de Ferrocarril Sarmiento, soy operario de limpieza, y un trabajador ferroviario actualmente está en alrededor de los 6.000 pesos en promedio. Me llamo Edgardo Goñi, mi apellido. Trabajo acá en EDENOR. Nosotros estamos sin horas extras o sin nada, andaré en 9.000 pesos, 9.500. Mi nombre es Pablo Barberán, soy herrero, operario metalúrgico de la planta de Enfer. Yo gano aproximadamente 7.000 pesos por mes. Mi nombre es Álvarez Juan Carlos, hace 20 años que pertenezco a la empresa ProSegur, que es una de las ramas de la actividad de chofer de camioneros. Estamos más o menos alrededor de los 10.000 y 12.000 pesos. Bueno, mi nombre es Leandro Fernández, sí, me dedico a lo que es la venta, más o menos, ganamos lo que es Yumbás, entre 4.000, 4.500. No tiene ningún sentido que un dirigente gremial gane más que lo que gana un operario dentro de la planta. Bueno, todo ese tipo de cosas que hacen que los sindicalistas muchas veces terminen transformándose en empresarios y que eso termina jugando en contra de lo que es el movimiento obrero. Los representados tienen poco para esconder y bastante para decir. Los representantes, en cambio. Hay fotos que hablan. Esta imagen, en cambio, grita. Es la cúpula de la nueva CGT, la que se alejó de Hugo Moyano y se acercó a la Casa Rosada. ¿Por qué esta imagen grita? Grita porque detrás de cada una de estas caras hay una historia que desnuda lo más cuestionable del sindicalismo local. Yo sinceramente aspiro a una sola CGT, a que esté unida. Todos tienen más de 20 años al frente de sus gremios. Viejas caras para la nueva alianza que eligió Cristina. El día de hoy había la lista de la gente que fue a la entrevista con Cristina en gobierno de la CGT Balcarce. Y vos ves los años que hace que están. Uno, veinte, veintidós, veintipico, quince, dieciocho, lista única. ¿Dónde está el poder real? Quizás hoy el poder real esté en un modelo económico que privilegió un sindicalismo empresarial. Los que están ahí, los que fueron, la mayoría, son estructuras económicas y ellos ya no solo se visten como empresarios, piensan como empresarios, sino son empresarios. Piensan como empresarios, sino son empresarios. Digamos quién es quién cuando la nueva CGT Balcarce. Gerardo Martínez lleva veintidós años al frente de la UOCRA. Fue menemista, hoy es decididamente K. Desde hace un año está siendo investigado por su presunta participación como espía durante la última dictadura militar. Este mes, hace un año, que presentamos la denuncia contra este dictador, contra Gerardo Martínez, contra este burócrata. Estamos en Cayo, Viamonte. Acá funcionó durante la dictadura militar el Batallón 601 de Inteligencia. Según determinó la propia Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, Gerardo Martínez, el secretario general de la UOCRA, fue un agente civil de este organismo de inteligencia. El juez Ariel Lijo, que tiene la causa del Batallón 601, determinó que en estas dependencias se cometieron crímenes de lesa humanidad. Los registros de la ANSES indican que Martínez comenzó a prestar servicios en la UOCRA a partir de diciembre de 1978. Tenía entonces 22 años. Los archivos desclasificados indican que por entonces ya era un servicio de inteligencia. Martínez dice que no fue agente del 601, sino que fue convocado por los militares para reclutar albañiles para que vayan a Malvinas. Bueno, él lo va a tener que demostrar eso. El mejor ejemplo que trabajó para la dictadura militar es que fue a reclutar albañiles para mandar... Él mismo lo dice, sí, trabajé para el 601. Va a tener que demostrar que hizo eso solo. Porque mientras él trabajó para el 601, hay 105 desaparecidos que nosotros tenemos en la lista, mientras él trabajaba para el 601. Pensamos que hay más. 105 desaparecidos de la UOCRA. De la construcción de la UOCRA. La UOCRA agrupa a los trabajadores de la construcción y asume defender sus derechos. Sin embargo, en el año 2000, un trabajo de Terenoche Investiga reveló cómo los inspectores del sindicato canjeaban la seguridad de los obreros por coimas que le pedían a las empresas constructoras. ¿2.000 por más? No. No, lo debes hacer. No. A ver, ¿cuánto era? No, 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 con los deditos, porque ya me olvidaba. Cuatro. Para todo, invocaban el nombre de Gerardo Martínez. Nosotros somos un cuerpo así, la cabeza de nuestro secretario general. Y nosotros de abajo así lo mantenemos a él y él lo mantiene a nosotros. Por ese trabajo, fueron condenados hasta con seis años de prisión distintos referentes del sindicato, incluido Juan Ladina, la mano derecha de Martínez, en Capital Federal. ¿Cuánto le voy a despacar? Porque ahora que hablo con usted, usted es jefe. Tomá, no espero que me pregunten eso. No, no te va a pasar lo mismo, porque yo lo manejo de acá. ¿Es honesto Martínez? Soy honesto y trato de hacerlo honesto. Es una lucha permanente en mi vida, porque creo que esto es lo importante, ser honesto con uno mismo. ¿Es una lucha tratar de ser honesto? Es una lucha permanente. ¿Es una lucha tratar de ser honesto? Es una lucha permanente. El hombre que lucha por ser honesto tiene una casa en el barrio de Núñez, otra en el country club de golf La Arena de Pilar, y una tercera en la playa brasileña de Jurede. Actualmente es presidente de la empresa Argen Wine, dedicada a la importación de vinos y champaño. Ah, y otro dato para terminar. El jefe de los obreros de la construcción nunca en su vida trabajó de arbañil. ¿En qué momento se empezó a cambiar? En el 55, los militares y los grupos económicos descabezaron la cúpula sindical. Ahora después, la resistencia peronista, del 55 al 73, eran los delegados. Todos esos delegados surgieron. En el 76 ya no intervinieron a todos, intervinieron a algunos. Manderon presos algunos, desaparecieron a los delegados. No, bueno, hubo muchos que colaboraron también. Claro, desaparecieron. Muchos de los que estaban con Cristina el otro día, colaboraron. Sí, sí, bueno, continúan. Por eso ahí empezó. Lo que ahí empezó se traslada hasta nuestros días. En el medio, la presidencia de Carlos Menem se encargó de ponerle el moño a esta forma de hacer sindicalismo. Casi todos los que ahora posan con Cristina, posaron entonces con el riojano. Omar Viviani conduce el sindicato de peones de taxi de la capital federal desde hace 25 años. Fue investigado por estafa cuando la AFIP detectó que libraba cheques a sociedades inexistentes. Don Omar. Que hacía pasar como proveedoras de la obra social. La justicia comprobó que las facturas eran truchas, pero Viviani nunca fue indagado. Secretario general de la CGT, compañero y amigo, querido negro Hugo Moyano, gracias. Hasta hace muy poco tiempo era un hombre de Moyano. Hoy se cruzó de vereda, pero fíjate lo que opinaba del gobierno antes de sentarse a su mesa. A mí es una vergüenza que después de 8 años de crecimiento continuo de un país sigamos teniendo, con planes de trabajar, Argentina trabaja, todo ese diverso de mierda, a gente con 1200 mangos barriendo en la calle, con 1200 mangos te cagás de hambre. Viviani empezó su carrera como chofer de taxi en Océan de Itela. Hoy vive en el noveno piso de este edificio de Recoleta, un departamento de 200 metros cuadrados, valuado en 2 millones y medio de pesos. Como vos vas al supermercado y llenar un chandito, te sale una lucca. Y vales 50 mangos el kilo de carne. Y si no, tenés que cogote o espinazo. Entonces, ¿dónde carajo está la distribución de la riqueza? Preocupado por la equidad social, el gremialista paga 2.000 pesos de expensas por su departamento. Pero cuando hablan de la garrafa económica, no sé cómo carajo la llaman, la garrafa social vale 50 mangos, 40 mangos, alguno de ustedes debe comprar la garrafa social, que no la encontrarán ni disfrazado de fumachú, porque no hay en ningún lado la garrafa social. Este es el fondo de la cuestión y la distribución equitativa de la riqueza. No, hablar pelotudeces todo el día y después atacar a los trabajadores que... Parece que algo cambió. Viviani ya no escucha hablar pelotudeces. José Luis Lingeri es otro de los novatos. Asumió como jefe del Sindicato de Obras Sanitarias hace nada menos que 30 años. Va a haber previamente un acto de fuegos artificiales, algún acto musical. Durante el gobierno de Meden es el ideólogo de la conformación de la caja sindical. Este reparto de fondos a través de la Superintendencia de Servicios de Salud que ha servido para enormes defalcos. Y si tiene que ser el compañero Moyano, será el compañero Moyano. Actualmente es, además, directivo de la empresa estatal AISA, en representación de los trabajadores. En un piso de 214 metros cuadrados de este edificio vive José Luis Lingeri. La propiedad está cotizada en 600.000 dólares. Se ha enriquecido, digamos, y tiene un estilo de vida poco parecido al de un dirigente sindical y más parecido a un dirigente empresario. También tiene una casa en el barrio Los Cipresales de Bariloche, a metros del lago Nahuel Huapi. Está valuada en 400.000 dólares. Sólo entre esta propiedad y la de Recoleta suma alrededor de un millón de dólares. Pero aparte tiene autos de carrera. Y hay más. Fanático del turismo carretera, Lingeri es dueño del auto que conduce el ex campeón de la categoría, Christian Ledesma. Esos autos de carrera reciben publicidad de empresas que son prestadoras de AISA rompiendo la ley de ética pública. Llegamos a Armando Cavalieri, el gitano, un verdadero referente. Lleva 26 años al frente del sindicato de comercio y fue protagonista de varios escándalos. No, no, yo no quiero llegar a nadie. Yo lo que quiero es que la gente que conduce la CGT, como yo también, participe de las decisiones que tiene que tomar la CGT con respecto al gobierno. El sindicato es una caja, una caja cerrada de muchísimo dinero. El primer comercio tiene la mayor cantidad filiado del país. Eso demuestra el ingreso económico que hay en esa caja. Y cuando se habla de elecciones, para ellos no se habla de quién va a dirigir o qué línea política va a dirigir el sindicato. Se trata de quién se va a quedar con la caja. En eso se encuadra el pensamiento de toda la dirección política de Cavalieri. Creemos que el futuro argentino está en la convivencia. En 1994, la revista Noticias lo descubrió en un crucero cinco estrellas. Gastó alrededor de 100.000 dólares, mientras su gremio era sometido a una investigación impositiva. En 2007, su patrimonio contaba con un campo en Roque Pérez, un club de campo en Lobos, una cerealera, un tambo y garage en la capital federal. Luego se desprendió de algunos de esos bienes, pero nada indica que ha caído en desgracia. Se sabe que está vinculado a distintas empresas. Por ejemplo, acá se sabe que, por un pequeño dato, todas las bolsitas que se hacen en los supermercados de las cadenas rosarinas, las hace una empresa que estaba vinculada a Cavalieri. Hoy tiene un departamento en Le Parc, en Punta del Este, y su mujer es directora del parque temático Tierra Santa. En 1971 le habían dictado prisión preventiva por defraudaciones y estafas a la administración pública. Con el tiempo, supo construir una carrera que hoy pone en la mesa de Cristina. Oscar Lescano es uno de los gordos auténticos. Dirige Luz y Fuerza desde hace 28 años. Yo como peruanista tengo que manifestarlo. Luz y Fuerza la practicó hace 20 años. Tiempo suficiente para construir una historia rica en polémica y enemigos. Por ejemplo, fue un hombre que acompañó el proceso de la privatización y que posibilitó que de 25.000 trabajadores de Capital Federal pasara a tener menos de 6.000, hecho que él ha reconocido públicamente y que abrazó el proceso de la privatización. Corría en los tiempos del benemismo, gestión que abrazó como ahora abraza al kirchnerismo. Fue amigo de Yabrán. Para un cumpleaños, el empresario le regaló un jarrón con una tarjeta que decía si no te sirve adorno es para que se lo rompas en la cabeza a algún fotógrafo indiscreto. Años más tarde, la revista Noticias incorporó esa tarjeta a la causa por el asesinato de José Luis Cabezas. En la foto de La Rosada falta José Ángel Pedraza. No porque no comulgue con sus compañeros, sino porque está preso por el crimen del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira. Esto puso de relieve la decadencia, la terrible descomposición de nuestro gremio. Pedraza comanda la Jefatura de la Unión Ferroviaria desde hace un cuarto de siglo. ¿Aún hoy estando preso sigue siendo el jefe del sindicato? Nosotros en tono de sorna decimos que inauguraron la seccional, la seccional de Seiza, de donde envía instrucciones para muchos de los directivos que lo siguen al pie de la letra. A Pedraza lo detuvieron en el piso 18 del complejo Torres El Faro, en Puerto Madero. Ahí tiene un piso de 220 metros cuadrados con cancha de tenis, pileta climatizada, gimnasio y restaurante propio. En este video promocional podés ver lo que es esa torre. El departamento del ferroviario está evaluado en un millón de dólares y paga 6.000 pesos de despensas mensuales. Ha sido funcional al menemismo, ha sido funcional al kirchnerismo, ha sido funcional fundamentalmente a las empresas. En realidad, su tarea fundamental, como la de tantos dirigentes gremiales, es que el ajuste lo paguemos siempre los trabajadores. Ustedes se preguntarán, ¿ah, y Moyano? Se ha hablado tanto. Bien, gracias. De este día. El líder de la CGT A Zopardo se religió en su cargo y se guardó en su quinta de 10.000 metros en pleno corazón de Parker Eluar. La compró en 2011 a través de una de las empresas de su esposa. Ahí tiene pileta, una caballeriza, un gimnasio, quincho, casi 100 metros de frente y seguridad privada que se moviliza a las 24 horas en 4x4. El lugar está evaluado en un millón de dólares. El poder está ahí. Se han asociado a un sistema económico, social, cultural y, bueno, sobreviven. Ya no... Es una empresa. Se defiende y se vive como una empresa. Da servicios. Por eso no hay libertad sindical y democracia. Les ofrecieron tomar café o... Bueno, a mí no, así que... A mí me traigan mi agua, mi agua al menos y mitad y mitad con canela. Cristina lo hizo. La respuesta de los trabajadores tiene que ser en la zurda. Chao Moyano, malo, traidor. Bienvenidos ellos, los nuevos. Es una lucha a tratar de cenar. Es una lucha a permanente. Los renovadores. Los progresistas. Es una lucha a la casa. Gracias.